Yo creo que en el ADN de nuestra marca va implícito la deportividad y la esencia pura que hemos tenido durante muchísimos años con todos los vehículos de combustión. Y de hecho, toda la gama eléctrica nace con la misma pasión que nació en los 80, pues cuatro. Y en este caso es el apellido de Tron. Y eso, pues bueno, lo habéis podido ver con esta gama, pues con vehículos súper deportivos. Nosotros pensamos que la electromovilidad no va reñida con la deportividad y fiel a esa esencia, pues por ejemplo, encontramos el Tron GT con las siglas famosas RS que le dan ese carácter y esa deportividad. Con lo cual estamos más que convencidos que nuestros clientes seguirán disfrutando de nuestra marca con estos vehículos. Nosotros nos adherimos al Tratado París para llegar al 2050 siendo una marca neutra en emisiones. Y lógicamente se tienen que dar una serie de hitos anteriores y efectivamente nosotros en el año 2026 queremos una empresa que solamente ya lance productos totalmente electrificados. Lógicamente conviviremos hasta el año 2033 con los vehículos electrificados y los de combustión para llegar a esa fecha, 2033, con vehículos solamente ya eléctricos en nuestra gama, dos años antes de la puesta en marcha de la Unión Europea con la comercialización de vehículos eléctricos. Hemos aprendido muchas cosas. En el año 2019 lanzábamos nuestro primer vehículo, ese vehículo que nosotros queríamos que fuera realmente un vehículo Audi por los cuatro costados. Y nosotros decíamos el Audi de Tron era 100% Audi, 100% 4 y 100% eléctrico. Y creo que lo hemos demostrado. La esencia de la marca sigue presente, tanto en los diseños exteriores de los vehículos, en los interiores, en los acabados, en las prestaciones. Y eso se va a mantener muy firme a lo largo del tiempo. De hecho, hemos lanzado ya Q4 en sus dos carrocerías, el Q8 Tron, que viene a sustituir lo que fue el primer e-tron, el e-tron GT. Y para el año 2024 tenemos preparadas grandes novedades, como será el Q6, que encajará en ese segmento entre el Q4 y el Q8. Y también el nuevo Audi A6 Tron, que compartirá dos carrocerías, tanto Berlina como Avant. Los fabricantes hemos trabajado en conseguir que las autonomías de los vehículos, estamos hablando de toda nuestra gama hoy ya dispone de más de 500 kilómetros de autonomía. Tenemos que pensar que los lanzamientos que hagamos a partir del año que viene ya superarán los 600 y en muchos casos llegarán a 700. Pero efectivamente, al cliente lo que le preocupa es tener una infraestructura que le permite hacer una recarga de forma rápida, igual que lo hace hoy en su vehículo de gasolina. Nosotros también en ese aspecto estamos viendo los deberes. El año pasado Audi España hizo una inversión para conseguir 50 puntos de carga y están repartidos por toda la generación de la ciudad nacional. No solamente disponibles para los clientes de Audi, sino para cualquier persona que tenga un vehículo eléctrico. Pero es cierto que hay una demanda natural para la gente que compra un vehículo eléctrico y es necesario que esa infraestructura sea real lo antes posible. Esa es la parte y sobre todo que todos aquellos puntos que están pendientes de autorización sean dados de alta lo antes posible para conseguir que esa infraestructura esté sobre todo en las vías interurbanas y llegue a todos los públicos. Hasta hace prácticamente cinco años todos hemos conducido coches de combustión y tenemos una forma de actuar con nuestro vehículo, llegar a una gasolinera y repostar en un entorno de 15 minutos. No podemos pensar que esto tenga que ser diferente y lo que tenemos que hacer efectivamente es convencer a nuestros clientes de que eso sea posible a través de esas autonomías y por supuesto, como decíamos anteriormente, de una infraestructura de recarga que posibilite que esos tiempos se cumplan como hoy lo hacemos con coches de gasolina.